Y esto es con sabor Yo comer a su amigo, si sea ni verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo comer a su amigo, si sea ni verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo A que recoge el alma, dice que está en el cielo Y la tenga con él, allá en su santo reino A que recoge el alma, dice que está en el cielo Y la tenga con él, allá en su santo reino Y así la goza Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, para mí no existe la muerte de ella Yo comer a su amigo, si sea ni verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo comer a su amigo, si sea ni verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Para que recoge el alma, dice que está en el cielo Y la tenga con él, allá en su santo reino Para que recoge el alma, dice que está en el cielo Y la tenga con él, allá en su santo reino Y la tenga con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!